¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo el trigésimo capítulo del sexto año de Harry Potter Hogwarts Mystery que se titula Viaje al sauce boxeador. Bueno, parece que al fin vamos a avanzar aunque sea ligeramente en la historia. Tu viaje al sauce boxeador abre paso a una pista que por fin podría ponerte frente a R. Venga, o sea, es que nos quedan pues yo que sé unos 17 capítulos creo o incluso menos y esto nos hemos quedado súper atascados a ver si empieza a avanzar la historia un poco. Hablar con Jay. Hora de hacer sándwiches. Búscame en las cocinas para tu castigo. ¿Recuerdas cuando transformé el osito de Ron en una horrible araña gigante? Es una pena que nos sigan castigando por nuestras bromas. Creo que son muy inteligentes. Si los estudiantes no trabajan más rápido, Pitz quitará y gritará porque Pitz ama a gritar más más que cualquier cosa. Oye, vaya, me quince los proquímicos las nai. Descubiertas por el señor Filch en el campo de entrenamiento conspirando con sus amigos por la noche y castigadas por el profesor Dumbledore. Bueno, Pitz no se puede quejar por tener más trabajadoras, así que a preparar sándwiches. Ya está, hala. Esto es una locura. La bruja más poderosa de Hogwarts debería estar venciendo a Rick Peek. Pero no, aquí estoy obligada a preparar sándwiches. ¿De qué sirve para ayudar a vengar a Rowan? Tu error fue que te atrapase, Filch. Pero estoy molesto de no estar aquí por la misma razón que vosotras. ¿Qué quieres decir? Digo, me gusta romper las reglas y merodear por ahí más que la mayoría de Hogwarts. Y estuve en la primera junta del Círculo de Kana. Entonces, ¿por qué no me invitaron en la junta en el campo de entrenamiento? Lo siento, Jake. No era una junta oficial de verdad. Invité a algunas personas que pensaban que podían ir a nuestra misión del suce boxeador. No pensé en ti. Está muy mal que hayas excluido a Jake, porque es muy inteligente a la hora de escabullirse. Y tal vez nos hubiese dicho que siete estudiantes en el campo de entrenamiento por la noche llamarían la atención. Es que eso me parece obvio, no hace falta que nadie nos lo diga. Tienes razón en eso. Y gracias, Mackenzie. Aprecio tu apreciación sobre mi habilidad para escabullirme. Lo cierto es que todos somos iguales en el Círculo de Kana y todos queremos justicia para Rowan. Pero perdimos el tiempo. El suce boxeador es nuestra única pista para descubrir que está tramando R. Estoy de acuerdo. Si el Kahn de Magos Tenebrosos está usando el árbol para comunicarse, debe haber pistas ahí. Lo cierto es que como maestro de las artes escurridizas puede que tenga algunos consejos para vosotras. Y ya que Mackenzie se ha disculpado por dejarme fuera y apreciar mi habilidad para escabullirme, me encantaría hablaros sobre lo que deberíais hacer con el sauce boxeador si queréis escuchar mis ideas. Claro que sí. Contémosle todo a Jake y escuchemos lo que tiene que decir. Escucha los consejos de Jake. Evadir. Mackenzie Love Rock debe preparar otra barra de sándwiches. Escuchar. Estar castigada es lo peor. Bueno, y lo dice ella. Nosotros que hemos estado un año castigados, pensar. ¿Deberíamos ir al sauce boxeador durante el día o por la noche? Hacer observación. Si podéis encontrar un escondite en el sauce boxeador, inspeccionar el terreno desde ahí. Poner atención. Dumbledore siempre está un paso por delante de los estudiantes. Tendréis que ser extra escurridizas. Ignorar. Los estudiantes no trabajan rápido como los elfos domésticos. Desear. Espero que el círculo de Kana pueda vencer a Reykvik. Contar. Necesitamos consejos para escabullirnos al sauce boxeador. Escuchar. Tendréis que ser ágiles en el sauce boxeador. Prepararos para saltar y esquivar. Evadir. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Vamos a ver si hay algo más todavía que podamos sacar en claro. Yo creo que no. Estaré atrapada aquí. Me está haciendo odiar los sándwiches. Parece que si podemos entrar, cubrirnos y movernos rápido en el sauce boxeador, ese lugar es nuestra mejor opción para encontrar pistas. Es un buen consejo, Jay. Estoy exagerando, Mackenzie. Pero también parece que de nuevo estás en el radar de Dumbledore. Pero podría ser algo bueno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te da una ventaja. Dumbledore supondrá que eres inteligente y que estarás tranquila durante un tiempo. No esperará que vayas al sauce pronto. Por eso creo que debes ir cuanto antes. Así será menos probable que te descubran y más probable encontrar la siguiente pista para vencer a Reykvik. Casi nunca le digo esto a las personas que no son bueno yo, pero eres inteligente. Disculpa aceptada, Merura. Tienes razón. Nos has ayudado mucho, Jay. Soy brillante cuando quiero, solo que suelo ser mucho trabajo y definitivamente me gusta evitar el trabajo. Hablando de trabajo, tenemos que terminar de preparar estos sándwiches rápido. Porque cuanto más rápido lo hagamos, más rápido podremos ir al sauce boxeador. Iremos allí en cuanto acabemos. Pues ni da mal. Investiga sobre el sauce boxeador. Búscamele el sauce boxeador para buscar pistas sobre R. Bueno, qué bonito. Qué bonito. O sea, yo os lo digo, uno de los puntos. Bueno, creo que me repito más que el ajo porque estoy segura de que lo he comentado varias veces. Pero una de las cosas mejores que tiene este juego es los decorados. Es que son maravillosos. O sea, decidme que no está bien hecho ese sauce boxeador. O sea, es que es maravilloso. El detalle de las hojitas, las ramas. El movimiento que tiene tan natural. Me encanta. Me encanta. Estoy enamorada del sauce boxeador. Vaya, un sauce boxeador. Después de todo este tiempo, por fin podremos verlo. No es cualquier sauce boxeador. Es el más famoso de esta mágica y sensible especie. Había querido venir desde que escuché hablar de él en Hogwarts por primera vez. Creo que es excelente. También es mortal. Tenemos que ser cuidadosas cuando nos acerquemos. Más que cuidadosas, debemos entrar y salir de ahí lo más rápido posible. De todas las cosas que tenemos que recordar, ¿cuál crees que es la más importante? Lodbrok. Guardar silencio, ¿no? Ser cautelosas o buscar a fondo. Yo voy a decir ser cautelosas. Creo que debemos ser cautelosas. Acabo de decir que debemos ser rápidas. ¿Cuál es la diferencia? Es más que rápido. Claro, a ver, ser cautelosa y ser rápida no son sinónimos para nada. O sea, eso ya os lo digo yo. Debemos pasar desapercibidas y tratar de no morernos mucho. Claro, lo que tienes que intentar es que el sauce no te detecte. Porque en esto... Porque en cuanto nos detecte el sauce, comenzarán los golpes. Seis pistas sobre R están ahí, no aquí. Así que vamos ya. Sí, pero recuerda, no te acerques mucho al sauce boxeador. Busca en el sauce boxeador. ¿Cómo sabía yo que iba a ser una misión de 8 horas? Pensar. Las ramas pueden raspar y hacerte daño. Debemos evitarlas a toda costa. Alertar. Lodbrok, creo que he encontrado algo importante. Evitar. No tropices con las raíces. Escuchar. Espero que encontremos una vista que nos ayude a llegar a R. Declarar. Está claro que el sauce ha espantado a personas. Hay todo tipo de pruebas. Preguntar. Acabo de encontrar un ensayo sin terminar de Lomelia Pruns. ¿Te quiero? Ah, bueno, Lomelia Pruns fue la misma que estableció lo de que organizaciones secretas utilizaban, malvadas utilizaban el sauce boxeador. Fue ella, ¿no? Descubrir. Mira, he encontrado algo. A ver qué descubrimos. Sé que yo no me quiero hacer ilusiones que últimamente cada vez que me ilusionen un capítulo porque parece que avanzamos, me llevo un palo. Creo que aquí está. Una pluma negra. Puede ser la pista que estamos buscando. Es un mensaje para el clan de magos tenefrosos con los que está trabajando R.I.P. Rápido, desinformémosla. Pero yo pensaba que íbamos a entrar dentro del sauce boxeador. ¿Sabes lo de la casa de los gritos y tal? Pensaba que íbamos a hacer eso. ¡Repare y force! No sé, me parece que podría haber estado muy guapo. Pero bueno. Estoy segura de que es un mensaje. Dice, brujas y magos tenebrosos, venida por Ginny Berks. Nuestra misión continúa y nuestros planes siguen en marcha. ¿De verdad será un mensaje para los miembros de R? El sauce boxeador sabe que estamos aquí. ¡Rápido, corre! Eso ha estado cerca. ¡Oh no, Lothbrok! Se me cayó el pergamino en el sauce boxeador, Merula, hija. No haces ni una cosa bien. Menos mal que supuestamente eres la bruja más poderosa de Hogwarts. Y había más información en el mensaje. Tenemos que volver para saber qué dice. Tiene razón. Esta es nuestra mejor pista. ¿Estás lista? Más lista que nunca. ¡Corre! Pero vamos a ver. Ya que soy la única que sabe escudo, ¿no debería ir yo? ¡Mérula, agáchate! Lothbrok, esquívalo. Bueno, vamos bien. Venga. Lothbrok, ahí viene otro. Salta. Lo tengo. Vamos, escóndete. Lo lograste. Recuperaste el pergamino. ¿Qué dice el resto del mensaje? Dice que la siguiente reunión de esta sociedad de magos tenebrosos será pronto. Esta puede ser nuestra única oportunidad de descubrir si se trata de R y que están tramando. Lo que significa que debemos ir a Bargin y Berks cuando sea la reunión secreta. O sea, que nos vamos a infiltrar. ¿No? O así lo entiendo yo. Vamos a hacernos pasar por alguno de ellos, supongo, o lo que sea. Vamos a ir a esa reunión. Y vamos a enterarnos de sus planes. Y eso será peligroso. Eso nunca nos ha detenido. Pero debemos tener un plan para lograrlo. Necesitamos ayuda de nuestros amigos. Necesitamos maneras inteligentes de disfrazarnos y quizá algún encantamiento. Y si os acordáis, creo que eran Tulip, Tongs, los gemelos Weasley y no sé quién más estaban trabajando en disfraces. Ojo. Iré con el profesor Blitwick para pedirle ayuda. Cielo, Slothbrok. Acabamos de sobrevivir al sauceboxeador. ¡Somos geniales! Eh, sí, ¿por qué nos quitáis de ahí a medio, chicas? Pregunto. Revisa la historia del encantamiento desilusionador. Recibí tu mensaje. Nos vemos en el salón del profesor Blitwick después de clase. Siempre olvido mis libros en clase. Espero no llegar tarde a pociones. Qué mal que el sauceboxeador no hiciese daño a nadie. Me gusta ver cómo los moretones cambian de color. Qué raro. Sobrevivir a una visita al sauceboxeador es una gran hazaña. Vale, parece que esto va en relación a Beatriz también. De acuerdo con el mensaje que encontrasteis en el sauceboxeador, los de R podrían reunirse esta semana cerca de Vorgine y Berks. Y yo estaré ahí cuando lo hagan. Estoy segura de que otros clanes de magos tenebrosos se reúnen en el cajón nocturno. ¿Cómo podremos saber cuál es el de R? Estoy segura de que se trata de R, así que debo acercarme tanto como pueda para descubrir lo que están tramando. Un estudiante de Howard saltaría a la vista en todos en un lugar como Vorgine y Berks. Nunca entendí esa expresión. ¿Debo soltar para que todos me vean? Concéntrate, Darnaby. Mackenzie, ¿cómo vas a evitar que te descubran en el callejón nocturno? La clave está en que no te vean. Estoy emocionada por empezar a buscar disfraces, pero primero tengo una idea diferente. Y por eso os pedí que vinieseis aquí. Y cuando venga el profesor Flitwick, le pediré que explique la historia del encantamiento de ocultación para que pueda espiar la reunión de R. Tal vez aprenda algo que me ayude a ser más creativa cuando esté ahí. Ahí viene el profesor Flitwick. Venga, lo podemos. Hola, jóvenes. No tenemos clase el día de hoy. ¿Qué os traeré al salón de encantamientos? Profesor Flitwick, nos gustaría hablar con usted sobre el repasar encantamientos de ocultación. Pedí algo de práctica con el encantamiento desilusionador y me vendría bien un repaso. Sobre todo me gustaría saber sobre los usos inusuales a través de la historia mágica. Oh, la perspectiva histórica. Me gusta la idea, pero... ¿los demás también están de acuerdo? Creo que es un excelente encantamiento para repasar, profesor. Me gusta la idea de hacer desaparecer a la gente, así que ¿por qué no? Barnaby, por Dios, Barnaby... Hola. ¿Qué? Barnaby, ¿no crees que sería útil repasar un hechizo que te ayudase a esconder personas y objetos en caso de necesitarlo? Seguro. De todos modos, creo que me dormí durante esa lección. Está decidido. Hablaremos de la historia del encantamiento desilusionador. Además, el otro obtiene un buen punto. No se puede dominar un encantamiento sin saber de dónde viene o cuáles son sus múltiples usos. Así que hablemos de la historia del encantamiento de ocultación. Y prestad atención porque tendréis un examen al terminar. ¿What? ¿Examen? ¿Qué examen? ¿Cómo? ¡Qué bien! Aprender. El encantamiento de ocultación más grande se usó para crear un expreso de Hogwarts. ¡Hala! Escuchar. Cuando utilizas este encantamiento no eres totalmente invisible. Eres como un cabaleón. Murmurar. Espero poder utilizar el encantamiento desilusionador para atrapar a R en su reunión. Hablar con Beatriz. Me sentí invisible cuando estuve en el rey dato, así que no me molesta este encantamiento. Escuchar. Vale, esto ya lo habíamos hablado. Observar. Apúntenle un objetivo con su varita para lanzar el hechizo y éste desaparecerá. Observar. Los encantamientos de ocultación se utilizan para ocultar cosas. Vaya por Dios, no lo habría pensado nunca. Escuchar. Los encantamientos de ocultación confunden las propiedades mágicas de los objetos. Bueno, ahora que escuchasteis todos estos datos sobre el encantamiento, veamos qué habéis aprendido. ¿Qué se creó usando el encantamiento de ocultación más grande en toda Gran Bretaña? El expreso de Hogwarts. Diría que el expreso de Hogwarts. ¡Correcto! Tu conocimiento sobre la historia de este encantamiento te será de ayuda cuando lo lances. Eres inteligente, Mackenzie, pero yo prefiero músculos a cerebro y soy muy musculoso. Espera, ¿qué significa que no tengo cerebro? Intentemos con otra pregunta. ¿Se quieren hacer desaparecer a una persona u objeto, qué deben hacer? Uf, eh, eh, ni idea, la verdad. Debes tocarlo con la punta de la varita, que es el que yo creía que era, pero no estaba segura, la verdad. ¡Correcto! Cuando lo hagáis, vuestra imagen parecerá romperse como un cascarón y se mezclará con sus alrededores. Escucha con atención y serás una mejor bruja. Bien hecho, Mackenzie. Bueno, Lothbro, ¿crees que has aprendido lo suficiente sobre el encantamiento? Sí, profesor, gracias por el repaso. Aprecio todo donde los estudiantes buscan aprender. Si me disculpáis, tengo cosas que hacer ahora. Os veré en mi próxima clase. Ahora que sabes más sobre el encantamiento desilusionador, lo usarás en ti misma para encontrar a R. Tal vez, pero quiero asegurarme de tener un plan de emergencia. ¿En qué estás pensando, Mackenzie? Si el hechizo no funciona, siempre puedo disfrazarme. Y para eso necesito hablar con Tonks y Tulip. Los escuché hablando sobre ir al pueblo. Entonces es hora de ir a Hossmith y adivino dónde pueden estar Tonks, Tulip, no sé, Zonko. Habla con Tonks y Tulip. Tulip y yo estamos comprando en Zonko. Ven ya. Mi hijo adora las bromas, pero hay muchas donde elegir. Necesitaré ayuda para comprar el regalo perfecto. La tienda de Zonko es mi lugar favorito en Hossmith porque la única regla es que no hay reglas. Venid, venid todos a la tienda más divertida de Hossmith. Tonks, Tulip, necesito hablar con vosotras de algo importante. Entonces no has venido al lugar correcto. Debo admitir que cuando supe que vosotras dos estabais aquí en Hossmith, esperaba encontraros en Zonko. Con todo lo que estuvo pasando en la escuela, necesitábamos reírnos. Pero claro, todos necesitamos reírnos. Es lo mejor de la vida. Y la tienda de Zonko tiene las bromas para dejarte a ti y a tus amigos en el piso llorando de la risa. Hola, Bilton. ¿Qué tal, Bilton, filmes? Qué gusto ver a mis bromistas favoritos de Hogwarts. ¿Tenéis alguna broma entre manos? En realidad aún no tenemos nada planeado, pero hemos venido a buscar ideas. Sí, siento que venirá Zonko a hacer que me inspire. Pero yo también puedo inspiraros. ¿Ah, sí? Quiero recordaros algunas de las mejores bromas que tenemos en mi tienda. Tulip Tonks, realmente necesito hablar con vosotras de inmediato. Es sobre nuestra próxima misión del Círculo de Cana, pero temo que Bilton se dé cuenta. No te preocupes con él. Mientras Bilton habla de chistes y bromas, puedes ponernos al tanto en el asunto con el Círculo Mackenzie. Eh, ¿qué? No me estoy enterando de nada y estamos hablando delante de Bilton. Directamente. O sea, que nos creemos que Bilton de repente se queda sordo o algo. Murmurar. Bilton está tan emocionado que no se ha dado cuenta de que estamos hablando. Ah, bueno, pues muy bien. Escuchar. Los dulces tipo todos hacen que la víctima sufra un ataque de histeria que le hará reír. Observar. Como sabéis, los dulces que morden la nariz son buenos para morder. Escuchar a Tulip. El socio boxeador parece emocionante. Mirad. Los discos voladores con colmillos son maravillosos y además podrías cortarle el cabello de un amigo. O el cuello. Explicad. El socio boxeador le dio una gran delantera al Círculo de Cana para encontrar a R. Es bueno saber que tienes la siguiente pista para encontrar a R. Os contaré más en un momento porque ahí viene Bilton. Gracias por las sugerencias, Bilton, pero es algo que tenemos experiencia con las bromas. Pero seguiremos pensando en otras maneras de usar todo lo que mencionó y más. Encantado de brindar un servicio de broma sencillo. Así que la pluma negra del socio boxeador nos lleva a Borgen y Berks. ¿Ahí es donde crees que se reunirá R? Así es. Y la reunión va a ser pronto. Pienso estar lo suficientemente cerca como para conocerlos más. Quiero decir que no me pueden ver. Estoy considerando el encantamiento desilusionador. ¡Qué astuta! Te infiltrarás en la reunión y no podrán identificarte. Pero esperaba hablaros sobre otras posibilidades. Yo creo que soy bastante buena en el espionaje. Por eso recurrí a vosotras. También estoy pensando en utilizar un disfraz. Buena idea. Puedo ayudarte con eso después, porque no creo que encuentres lo que necesitas en Zonko. No, creo que tienes razón. Pero eres inteligente y sabrías considerar todas las opciones. Si el encantamiento falla, estar disfrazada ayudará a que no te descubran. Además, olvidéis que tengo el mejor disfraz de todos. Como una metamorfo mago, puedo parecerme a quien quiera. Así quiera como a quien sea la reunión para apoyarla. Creo que es una excelente idea. ¿Qué opinas, Mackenzie Lothbrok? Pues que me encantaría que me ayudaras, por supuesto. Gracias, Tonks. Seguro que me serviría que alguien como tú me ayude. Ella es genial, ¿no es así? Los halagos te llevarán a donde quieras. Pero yo ya me he ofrecido, así que no tienes por qué seguir adulándome. Gracias, chicas. Rowan querría que nos protegiésemos los unos a los otros. Después de todo, eso es lo que intentaba hacer cuando Rick Pig nos perseguía. Tiene razón. Entonces, ¿cuál es tu próximo movimiento, Mackenzie? Primero, llamaré a otro miembro del círculo de Kana. Alguien que es astuto en el arte de descabullirse. ¿Y? Y luego tengo que explorar Borgine y Berks antes de que R llegue ahí. No sé, yo veo más difícil concretar el disfraz. Sobre todo porque supongo que tendremos que hacer poción multijugos o algo. Aunque bueno, sería mucho tiempo. Y la reunión es bastante pronto. No sé. Explora Borgine y Berks. Te veré en el Callejón Nocturne por la noche, pero primero debo cumplir con mi castigo. ¿Qué hacen niños aquí? Bueno, se supone que lleva todo el tiempo. Los estudiantes de Hogwarts deberían quedarse en su sitio. Sí, sobre todo era que Rick Pig está detrás nuestro, pero bueno. Nada bueno pasa en el Callejón Nocturne. Eso es lo que me gusta de él. Y ahí tenemos la primera plana de Borgine y Berks. Oh, venir al Callejón Nocturne jamás es aburrido. Y como sabes, lo frecuento mucho. Me sigue pareciendo extraño que te guste tanto el lugar más peligroso de Hossmeet. ¿De Hossmeet? ¿Borgine y Berks? Me acabo de quedar... Se supone que estamos en el Callejón Nocturne. Y el Callejón Nocturne está al lado del Callejón Diagón, ¿no? O sea, quiero decir, está en Londres, no en Hossmeet. Pero bueno, no es el Callejón en sí lo que me gusta, sino todas las aventuras que hay ahí. Incluyendo las que hemos vivido juntos. ¿Te refieres a cuando conseguimos la capa de invisibilidad de ese peligroso comerciante y mago tenebroso Hallister? Exacto. También te gusta meterte en problemas. No dejes que nadie te diga que no eres brillante, Mackenzie. A veces no sé si hablas en serio, si solo eres muy insolente, Jay. Tal vez solo me gusta dejar a las personas pensativas. Ya debería saber eso. Bueno, hablo en serio sobre encontrar a R y sobre si la pluma negra que destransformamos en el souce boxeador es un indicio. En su punto de reunión. Por eso debemos explorar a Emborgine y Berks. Quiero asegurarme de que conocemos el mejor lugar para espiar la reunión de R. ¿Crees que Rakepick estará con R también? Eso espero. Tengo curiosidad. ¿Qué le dirías a Rakepick si tuvieras la oportunidad, Mackenzie? La confrontaría sobre Rowan, la confrontaría sobre las bóvedas o prefiero los hechos a las palabras, definitivamente. No necesito hablar con Rakepick, solo quiero que enfrenta la justicia. Además, Rakepick cada vez que hemos hablado con ella nos ha mentido en la cara una y mil veces. Nos ha tratado fatal. O sea, ¿de qué serviría mantener una conversación con ella o decirle cualquier cosa? Nada, solo que ella ganase tiempo para escapar o para matarnos. Y así evitar que haga daño a alguien más, así que preferiría actuar. Pues a mí me gustaría golpearle la cabeza y después dejarla noqueada en el chipicho. Bueno, eso también. La verdad, yo es que la noquearía sin lugar a dudas. Ya en serio, Mackenzie. Quiero ayudarte a aprender todo lo posible para la próxima reunión de R. Tengo la capa de invisibilidad, así que iré contigo y Tonks en esta misión. Pero vamos a ver, ¿cada vez vamos a ser más o qué? Tampoco podemos ser muchos, porque si somos muchos va a ser un canteo. Gracias, Jay. Pero mientras tanto, deberíamos ir a inspeccionar para asegurarnos de encontrar el mejor lugar para espiar en la junta. Bueno, yo diría en las reuniones que la junta me suena como cuando iba a las juntas de vecinos cuando era administradora, ¿sabes? Y como que no me he pegado mucho en este contexto, escuchad. Debemos tener mucho cuidado de que no nos vea ningún miembro de R. Mirar dentro. ¿Crees que R se reúne dentro o fuera? Hombre, dentro. Explicad. Hay muchos puntos ciegos en el callejón nocturno donde podemos escondernos. Demostrar confianza. Venir a inspeccionar el lugar ha sido una gran idea, Jay. Pero si ha sido idea nuestra. Aprender. La mano de la gloria la usan ladrones y saqueadores como los de R. Estar de acuerdo. Solo los más terribles de los magos y brujas tenebrosos compran aquí. Mirar. Esta es la tienda donde se supone que se reunirá R, Bordín y Berks. Mirar esqueleto. Solo espero que no terminemos como si nos encontráramos con R. No te preocupes, Mackenzie. Estoy seguro de que juntos podremos resolver esto. Parece que ahora ya hemos inspeccionado el terreno. Tengo algunas ideas sobre dónde nos podemos esconder si es necesario. A ver, de todas formas ha sido una inspección del terreno bastante cutre. O sea, yo si va a tener en unos días lugar la reunión de R, iría durante varios días o durante varias horas estaría observando Bordín y Berks para ver un poco los horarios, qué personas suelen venir por ahí, cuándo pasa menos gente, más gente. Los mejores puntos de escondite, cuáles son los puntos de menor acceso o cosas así, ¿sabes? Pero bueno, aquí, bueno. Luego si nos pillan, que no digan que... Vamos, es culpa de Mackenzie claramente. Bueno, y de Jay, por no hacer un trabajo correcto. Y si los de R van a Bordín y Berks, estaremos aquí para espiarlos. También tenemos la capa de invisibilidad, la habilidad de metamorfo mago de Tonks y tu encantamiento disfraz. Será imposible que R se dé cuenta de que estamos aquí. Gracias por hacer esto conmigo, Jay. Sé que no te encanta trabajar. Pero me alegra que quieras ayudarme. En algunas cosas vale la pena esforzarse al menos un poco. Por cierto, ahí está Alistair, el comerciante malo que nos dio la capa. Hmm, sospechoso, ¿verdad? ¿Será buena idea preguntarle cómo le fue en el negocio de la poción para el amor? Nunca se sabe cuándo podrías necesitar tener a alguien así de tu lado o pedirle algún otro favor. Pero no fue un favor. Tuvimos que bajarle con unos calcetines a prueba de fuego, una recordadora y una poción para el amor. Tonterías, vuelvo en un momento. No sé yo, ¿eh? Nunca sé qué esperar de él. No sé yo, ¿no? La vida de un mago está llena de sorpresas y yo soy la siguiente. ¡Ojalá con Woody! Qué bueno encontrarte en este momento, Bloodbrook. Porque te espero una desagradable sorpresa. ¿Me dejas así? ¿En serio? En mi caso ha sido un episodio irregular, me ha gustado el diseño del sauce boxeador, pero creo que se le podía haber dado una vuelta a como lo han montado todo lo del descubrimiento de lo de la reunión de R y tal, me parece un poco flojo. Creo que podrían haberse ocurrido un poco más, sobre todo porque llevamos como otros dos capítulos, además de este, intentando llegar a lo del sauce boxeador, entonces bueno, en fin, cosas, o al menos es opinión mía, o sea, tampoco, no sé, igual vosotros pensáis diferente. Y bueno, luego no entiendo muy bien porque hemos tenido que ir a buscar a Tongs y a Tulip, a Zonko, para decirles eso, si luego no han aportado nada, vale, bien, vamos a ir con Tongs, gracias. Yo también daba por supuesto que al ser metamorfomaga nos podría venir muy bien en esta aventura. Bueno, en fin, igual es que estoy intentando subir un poco el nivel del juego porque los primeros capítulos fueron muy potentes y es como que de repente, desde la muerte de Rowan o un poco más allá, ha caído el nivel, o a mí me lo parece, como si hubieran intentado meter mucho para relleno. En fin, sin más, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!